Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Gaya y les muestro unas propiedades en la Colonia Plandellada. Estas propiedades son nuevas, disculpen un poquito que esté sucio, pero se han mantenido de esta forma. Esta es el área del comedor y la sala. La entrada principal cuenta con un baño completo en la planta baja y su cocina, a mi parecer de muy buen tamaño. Está impresionante. Lo mejor de todo es que tiene un jardincito que perfectamente aquí, en la parte de detrás, cabe una alberquita, un asadorcito. Está súper, súper a gusto. Y usted soy yo. Hola, hola. Vamos a conocer la planta alta. En la planta alta son tres habitaciones, lo muy bien distribuidas. Realmente su inversión en estas casas sería lo mejor que pudieran hacer. Esta es una habitación con su closet. Un baño completo en esta parte. Y las otras dos habitaciones. Con su barconcito. Tomarse por la mañana su cafecito. Yo que fumo un cigarrito. Estar viendo esta vista. Este cielo es impresionante. Y la otra habitación. Aquí tiene su balconcito. Bien, bien, bien a gusto. Aquí soy yo de nuevo. Hola, Rodrigo Gaya para servirles. Soy yo. Y vamos a la planta alta. Tiene un pequeño roof garden. Bueno, pequeño para nada. Es impresionante. Es impresionante. Qué hermoso. Esta parte. Tenemos que hacer un lugar maravilloso. Tenemos que hacer unas sombrillas. Están. Está en el cierre. Un azador. Es increíble el lugar. Pues muchísimas gracias. Que saben. Mi nombre es Rodrigo Gaya. Soy para Acerditales. Un saludo. Hasta luego. Y ojalá se animen. Porque no saben si es su oportunidad. si no la toman.